Vamos a lavar un poquito de verdura, pero si vemos ahí cebolla de la mañana, vamos a poner un poquito de pimientos, a ver, es que me gusta comer pimientos, nada más que me acuerdo que los puse, vamos a cocinar nuestro pollo, vamos a cocinar el pollo con un poquito de papa, un pez, cebolla, temate, es como de lo que podemos comer libremente en esta temporada, en esta época, en esta fecha para el mundial, ya tenemos que quitar la sal, consumo de agua limitado, nada que nos haga retener sodio, cero líquidos, nada más apretado el rollo, pero bien, ya cuando te pones a verte en el espejo, dices todo ha valido la pena, entonces vamos quejamos, un poquito de tomatitos, ya al final vamos a quitar estos, a ver, secos secos, ya verán, ya verán ese día, que tal llegamos, al 100% banda, la verdad es que también, estar haciendo esto para ustedes, estos videos, esta grabación, me ha hecho más, más fácil el proceso, no me siento solo, siento que todos ustedes, están ahí, apoyándome, y eso me motiva realmente, eso me motiva echarle más ganas, pienso, me imagino que todos ustedes están aquí viéndome, en este momento, en vivo, espero sigan muy de cerca todo esto, bien, ya tenemos seguidas verduras, les diría que le poníamos sal, pero, ya nada de sal, bien, ya está esto, ya mi pollo ya viene pesado, ya viene cortado, y lavado, su favor que me hacen, personas que me apoyan, sabe que, que como medidas exactas, como les comentaba ya, quite la carne, y quite el, el pescado, yo a mi me gusta así, prefiero comer más pollo, no me molesta el sabor, voy a comerlo sin problemas, y ya está cociéndose, un ratito, le vamos a poner, el demás pollo, en otro sartén, una taza de arroz, y le pate. . 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 pero siempre tenemos la reserva estoy comprando este que es grueso a veces compro uno que es precocido me gusta la textura aquí ya viene un poquito más grueso queda más firme no queda tan batido ok, recordemos que por taza de arroz son dos de agua tú se quitan las tazas de arroz ponerle cuatro tazas de agua para que nos quede bien porque luego se bate queda muy aguado y a veces da una textura como de ingrudo dos tres cuatro excelente lo vamos a poner normalmente en etapa de volumen con nuestra etapa le pondría sal le pondría cebollita no sé, le pondría más sabor pero ahorita ya no más son cuestiones de nos vamos apretando así ya se va pusiendo el pollo vamos a dejarlo aquí que agarre esta cosa con el arroz ya está quedando aquí la comidita ya huele bien ya está casi cocido mi arroz ya quedó mi arroz ya quedó listo quedó consistente excelente excelente no quedó aguado me pongo el pollo me pongo el pollo excelente ya está nos vamos a poner las comidas cociné pollo para cuatro días ya nada más ahorita lo dejo aquí enfriar y después lo paso al congelador para que me dure cuatro días y a cuatro días ya no sé ya no sé nada de pollo ya lo dejo todo listo me ahorra tiempo ¿no? me ahorra tiempo para estar haciendo estas actividades por ejemplo el día de hoy me pongo el tope y listo